¿Cómo ha sido la asistencia del público filonense para este proceso de simulación? ¿Cómo está el nivel de conocimiento de este nuevo sistema de votos que se va a implementar aquí en Girón y en la provincia de Baza? La asistencia del público es la que la asistencia del público filonense. La asistencia del público es la que se llama Giro, el público es la que se llama Giro, el público es la que se llama Giro. Hemos podido observar que en distintos puntos de Girón existe personal del CNE con máquinas que están indicando cuál es el procedimiento que tienen las personas que hacer para cumplir con su obligación de la votación. ¿Estas máquinas y personal van a continuar en distintos puntos aquí en Girón? ¿Estamos en este momento? ¿Estamos en este momento?